Un fin de semana marcado por los accidentes de tránsito, muertes violentas, robos, entre otros sucesos que se los contaremos aquí en su noticiero favorito Últimas Noticias. Bienvenidos. Y un hecho lamentable en la parroquia 4 de diciembre del Cantón El Carmen, fue encontrado el cuerpo de un menor de aproximadamente 7 años en estado de descomposición. Los restos del cadáver de un menor de edad de 7 años fueron encontrados en un avanzado estado de descomposición, debajo de una estructura que se usó como empacadora de plátano. El hallazgo ocurrió en la parroquia 4 de diciembre del Cantón El Carmen, provincia de Manaví. Según la versión de uno de los habitantes que encontró el cuerpo, al percatarse de uno de los zapatos del niño se acercó y pudo distinguir el hueso de una de sus piernas. Posteriormente llamó a las autoridades denunciando el hecho. Primero no me fijé, no me fijé bien si era un cuerpo o no, porque yo vi unos zapatos, sino que se me hizo raro la forma del zapato que estaba como puesto. Entonces, yo con mi zapatilla moví el zapatito y entonces vi el hueso. Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desaparición, Extorsión y Secuestro de Inased informaron que el niño tenía unas dos semanas fallecidas. Entre las pertenencias encontraron una chompa puesta al menor. Según la policía en el Cantón El Carmen, no existe ningún reporte con algún niño desaparecido, informó Marcelo Ruiz, TC Televisión. Dos personas perdieron la vida durante el fin de semana en diferentes accidentes en Manaví. El primero ocurrió en la vía Santa Ana, donde un motociclista se impactó con un poste. Los habitantes del sector Lodana en la vía Puerto Viejo-Santana escucharon un estruendo. Al salir a verificar qué pasaba, se encontraron con la sorpresa del accidente de tránsito. Aquí un motociclista que se dirigía hacia su vivienda terminó impactándose con un poste de alumbrado público, donde su muerte fue instantánea. Hay una persona fallecida y que perdió pista y se dio contra el poste. Familiares de José Miguel Peñarrieta Gómez llegaron al lugar del accidente, quienes al conocer de su muerte protagonizaron escenas de dolor. Según se conoció, la víctima estaba en una reunión entre amigos y familiares, cerca de donde sufrió la tragedia, en la motocicleta que conducía. Según los primeros indicios, una pérdida de carril por una explosión de un neumático, de una motocicleta. Un accidente de tránsito de estrellamiento falleció solo, no iba con acompañantes. Los agentes de tránsito también realizaron el levantamiento del cadáver de otra persona, que horas antes sufrió un siniestro de tránsito en el Cantón Junín. La víctima fue trasladada a una casa de salud, donde horas más tarde dejó de existir. Pasur Topazmiño, Mauro Ramón, conductor de un vehículo participante en el accidente de tránsito. Los dos cadáveres fueron trasladados al carro de medicina legal para ser llevados hasta el Centro de Ciencias Forense, en la ciudad de Manta. Informó Marcelo Ruiz. Leonardo Orlando, prefecto de Manaví, nos menciona varios trabajos que la prefectura se encuentra realizando en la provincia. Muy importante para la patria etera y de manera especial para Manaví, porque recordamos un día más de la revolución liberal alfarista, que dio paso a las más grandes transformaciones políticas, culturales, económicas y sociales de la época, liderada por ese extraordinario manavista, el general de mil batallas, el hoy al faro del lado. Bueno, le rendimos un homenaje a la memoria de esta gesta histórica, liderada por al faro, que tuvo como antecedente un 5 de mayo de 1895, y previo a ello, el 1 de mayo, el 1 de mayo, la batalla de los amarillos, donde cayó el coronel Ramos y Duarte, y que terminó en la proclama de liberación por parte de las huestes asentadas en Chone y desde allí hasta Guayaquil. El 5 de junio dio el paso para que al faro pueda regresar desde el destierro, desde el exilio, desde la persecución, y sea declarado jefe supremo de la república ante la traición, ante la ignominia de quienes habían ofendido la dignidad y la soberanía nacional. Así es, se cumple una importante agenda y este es un día central dentro de la agenda del mejor magnetismo, y de aquí nos iremos a acompañar a la sesión solemne y cambio de directiva, la posesión del nuevo rector de la Universidad Técnica de Maraví, unidad emblemática, que inició sus labores un día como hoy, un 5 de junio, así que también, y también hoy celebramos el Día del Ambiente, por eso vamos a tener un festival de vivo ambiente en el Parque Forestal a las 11 horas 30 y luego a las 15 horas en el Festival Artístico, Cultural y del Emprendimiento Montecristi Mágico y Diverso, entregaremos al noble pueblo de Montecristi y de Maraví la resolución en que se reconoce a la provincia de Maraví como una provincia pluricultural Chola y Montuvia. Fernando Cedeño Riva de Neira, asambleísta provincial, estuvo presente en el homenaje a la gesta libertaria desarrollada en Puerto Viejo. ¿Cuál es el mes de magnetismo y además el 5 de junio de 1895 conmemoramos año más de la celebración de la más importante hecho histórico político que ha tenido record como es la Revolución Liberal? Así que nos encontramos aquí al pie del monumento a Loi Alfaro. Por supuesto, junio es un mes, no solamente el mes de Maraví, es el mes del liberalismo y además también es el aniversario de la Universidad Técnica de Maraví, el primer centro de educación superior que tiene la provincia de Maraví, por lo tanto siempre es importante recordar fechas importantes en estos momentos. Efectivamente, luego de 10 años de una gestión muy fructífera, de un cambio radical desde el lado de lo académico que ha tenido la universidad en la gestión de Vicente Vélez, el reto que tienen las nuevas autoridades, en este caso Santiago Quirós, es muy grande pero estamos seguros que va a saber continuar con los senderos de consolidar todo el proceso que inició Vicente Vélez. Bueno, que es uno de la unidad, yo creo que en momentos difíciles como el que vive el país en los temas de inseguridad, el desempleo a que nos tiene aboscado el desgobierno de lazo, tenemos que nosotros con nuestro propio esfuerzo mantenernos unidos sobre todo y a la vez empezar a hacer esfuerzos para salir adelante porque lastimosamente no tener un gobierno que se preocupe por los ecuatorianos nos preocupa sobre Manela. Mediante sesión extraordinaria se posesionaron las nuevas autoridades de la Universidad Técnica de Manaví. Bueno, yo creo que hoy se marca un hito histórico más en la Universidad Técnica de Manaví y yo diría que no solo en la universidad sino en la provincia y en la región. Después de un proceso democrático desarrollado por la universidad con la participación masiva de la comunidad universitaria en febrero se eligieron las nuevas autoridades y hoy tenemos el acto estatutario que corresponde, que es la transmisión de mando o el cambio de las autoridades. Hoy termina su administración en la que he tenido la oportunidad de colaborar 10 años, yo diría una década de aciertos, una década en donde todas las acciones del ingeniero Vicente Vélez se dirigieron a impulsar el desarrollo de la universidad siempre con el compromiso de aportar para el desarrollo de la provincia. El legado que deja Vicente Vélez a la universidad portovejense y ecuatoriana sin duda va a ser uno de los más grandes que se recuerde en la historia reciente de este país y de la provincia de Manaví. Hoy esta universidad no es la universidad de hace 10 años, una universidad que va a representar una de las más grandes del Ecuador, la tercera más grande del Ecuador, tenemos más de 50 carreras, más de 70 programas de maestría sin duda y sobre todo priorizando a los sectores más vulnerables que eso son mayoritariamente nuestros estudiantes, eso va a cambiar la historia de la provincia. Por supuesto que marca la diferencia, hoy miramos esto no solo los predios en aspectos físicos sino a nivel de lo que significa el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento académico, casi 300 PHD cuando asumió el rectorado apenas teníamos un solo doctor, hoy son 300, sin duda el talento humano que está ahora en servicio del Ecuador, la provincia de Manaví pero sobre todo Puerto Viejo que debe ahora regresar ese conocimiento y ponerse las órdenes en nuestra sociedad marcarán un futuro extraordinario. Es imperativo recordar que la gestión de un rector o de una autoridad siempre será recordada cuando llevó a niveles de excelencia a la Universidad Técnica de Manaví. Recordemos que estuvimos nosotros sumidos en una época a la cual pues no es muy agradable recordarla tal vez pero sin embargo con la interés, con la convicción y sobre todo con un equipo que colaboraba siempre de la mano del señor rector la universidad hoy se ocupa un sitial importante no solo en el Ecuador sino fuera del Ecuador también a nivel internacional con reconocimiento. Por supuesto esperamos que esa sea la misiva del nuevo rector realmente el compromiso que él tiene es sumamente importante ha elaborado un plan de trabajo que es bastante coherente con la realidad no solo de la población sino también con la realidad universitaria. Inicio de espacio publicitario Hola hola que tal chicos bueno el día de hoy yo quiero que ustedes me acompañen en este día ya que voy a hacer una compra para comprar parte de mis accesorios ustedes saben que yo siempre me encanta esto y saben yo tengo un lugar favorito al que siempre me encanta ir así que chicos yo el día de hoy quiero mostrarles donde yo siempre vengo a comprar mis accesorios ya que si yo lo hago ustedes también lo pueden hacer ellos son el diamante azul así que chicos vamos a ver vamos a visitar y ustedes me van a acompañar a hacer la compra del día de hoy para que ustedes también nos puedan venir a visitar aquí ya saben es diamante azul bueno chicos y para que ustedes me acompañen miren desde que entramos ustedes pueden encontrar aquí lo que son reloj para caballeros y sobre todo me enteré de que hay unas excelentes promociones así que ustedes tienen que venirnos a visitar bueno vamos a lo que vamos vamos a conocer a el diamante azul chicos recordarles que ellos tienen de todo un poco me encanta este es mi lugar favorito en el cual yo siempre vengo a comprar mis accesorios me encanta todo me encanta la atención me encanta todo lo que tienen me encantan los aretes porque aquí venden unos aretes increíbles a mi que me encantan los aretes largos y si a usted también le gusta usted también puede venir a encontrar por acá tenemos al dueño del local que por cierto hoy me va a ayudar con la compra que yo voy a hacer para vestirme el día de hoy chicos ya saben vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo vamos a ver que me pongo el día de hoy bueno chicos ahora si vamos a hacer la compra ustedes saben que a mi me encantan los aretes largos y por acá me dicen que tienen algo exclusivo miren esos aretes me encantan que tal les parece chicos yo creo que me voy a llevar porque me encanta me encanta a mi me encantan los aretes largos sobre todo cuénteme cuánto cuesta ese arete tan solo 5 dólares de costa en el diamante imagínense son 5 dólares chicos ustedes tienen que venirnos a visitar aquí tenemos promociones tenemos de todo a mi me encanta venir acá como les dije este es mi lugar favorito para poder encontrar cada uno de los accesorios que yo me pongo mire chicos me voy a llevar esos aretes me quiero llevar toda la tienda saben me quiero llevar todo lo que hay aquí porque está súper lindo y saben chicas ustedes lo que más les gusta la economía y aquí lo pueden encontrar en el diamante azul cuéntenos dónde estamos ubicados para que la gente venga a visitarnos estamos ubicados en la calle roca fuerte y 9 de octubre ya saben chicos tienen que venirnos a visitar aquí en la calle roca fuerte y 9 de octubre en el diamante azul la humanidad entera se pasa la vida pensando cómo cuidar su hígado para evitar enfermedades terroríficas y muy dolorosas evita el hígado graso evita la cirrosis ya llegó ya está con nosotros epafúl fuerte como usted lo escucha epafúl fuerte porque contiene silimarina coenzima complejo b regenerador hepático hepato protector porque la vida es nuestra razón de ser somos william pharma para pedidos al por mayor y menor marquen al 099 448 17 90 o encuéntranos en manta farmacias danilo estamos en puerto viejo en farmacias bolívar y en santana farmacias el descuento recuerden ya llegó ya está con nosotros epafúl fuerte lo mejor que hay para cuidar y regenerar nuestro hígado y si deseas disfrutar momentos agradables con tu familia pareja o amigos te mostramos una propuesta diferente y exclusiva contamos con dos ambientes donde podrás organizar tus eventos disfrutar cortes de carne con moro picadas cocteles y deliciosos helados artesanales de diferentes sabores y frutas estamos ubicados en la calle santos bellos nautilus restaurant y eventos esperamos fin de espacio publicitario mario ramos concejal de puerto viejo nos menciona el trabajo que viene realizando la agrupación urbi árbol y las actividades por el día del medio ambiente a partir de las nueve y media de la mañana en el en la ciudadela 10 de enero que justamente queda al ingreso de la ciudadela las orquídeas se llevó a efecto un magno evento que tenemos que decirlo así que está liderado por un grupo de jóvenes agrupados en una en una fundación que se llama urbi árbol entonces ellos verdaderamente están trabajando para recuperar el espacio verde que está como usted sabe siempre está agredido por gente o por ciudadanos irresponsables que votan la basura agreden el medio ambiente agreden al río y en este sentido pues hoy se lleva a efecto un lindo un lindo un lindo programa en el cual estuvieron involucrados muchas este instituciones del gobierno no hay que tomar por decirle estuvo el ministerio del ambiente estuvo hay que tomar en consideración también el instituto técnico superior paul o emilio macías que a través de su señor hay un convenio firmado con ellos están asesorando a estos jóvenes están trabajando con estos jóvenes están haciendo justamente un acompañamiento a todo el trabajo que vienen haciendo ellos como es la reforestación de la limpieza del canal río de oro y con estos jóvenes hay que hay que justamente tuvimos la oportunidad de participar y tomar la palabra y hacerles un reconocimiento justamente a aquellos jóvenes este grupo de jóvenes que está trabajando en bien de la comunidad en bien de la comunidad claro o sea ellos lo que tratan y sobre todo es socializar con los ciudadanos de todo este sector tanto de la 10 de enero este las orquídeas la reales tamarindo los tamarindos la california porque todos convergen hacia ese sector entonces lo que estamos tratando porque justamente estamos involucrados en este trabajo es hacer conciencia de que los ciudadanos cuiden el medio ambiente no boten la basura por el contrario este apadrine un árbol y siempre en un árbol y lo cuiden para que ese árbol se desarrolle bien lo decía usted el árbol justamente genera oxido oxígeno oxígeno no oxígeno que nos permite a nosotros justamente respirar un aire puro un aire que nos permite este vivir saludablemente en ese sentido pues nosotros este hoy tuvimos una mañana muy fructífera justamente también hay que hay que tomar en consideración estuvieron presentes otros grupos de jóvenes que también están trabajando por el cuidado de la playa el cuidado de la agresión que se está haciendo a través de plásticos llega a la boca de crucita a la boca de san jacinto entonces todo esto cuando usted tiene conocimiento de las agresiones que se está haciendo usted se pone y dice chuta cuál es mi cuál es mi mi apoyo mi participación en esto porque yo sí creo que aquí debe haber la participación de todos los ciudadanos mire bueno estamos apoyando este en primer lugar la comisión que tiene que ver con ambiente del municipio de porto viejo a más de eso pues el departamento de ambiente también del municipio de porto viejo el consejo provincial también porque lo hemos invitado justamente a que trabaje con nosotros que trabaje con los jóvenes porque ellos también proveyeron de árboles que son los que están sembrando a través de este grupo juvenil entonces si hay instituciones que están colaborando está colaborando también el Rotaragia, el Cámara Junior que son entidades que siempre están aportando y están apoyando a estas causas que son justamente en beneficio de la ciudad de porto viejo la junta cívica de Manaví se reúne para tomar decisiones ante el abandono gubernamental hay una gran movilización el 22 el comité ha decidido la fecha 22 de junio a las 10 de la mañana totalmente cívica con banderas porque lo que vamos a exigir es sobre la salud, la vida, la seguridad de los manavitas vamos a seguir multiplicando estas acciones hoy día nos han acompañado dirigentes de la transportación pesada del taxismo, organizaciones sociales, Confederación Agrera, la CNA y otras organizaciones de Manta, de la Junta Cívica de Manta de Chone, los agricultores de la zona norte de la provincia también están unidos el comité de paro se ha recogido todo tema hídrico, tema de salud, tema helicóptero, tema eléctrico bueno, todos los temas que ustedes escucharon para poner, hacer la plataforma es el comité de paro quien va a elaborar la plataforma de los pedidos o el pliego de peticiones al gobierno pero en firme está que el día 22 habrá la primera movilización previo al paro de Manaví es toda una estructura que tenemos que preparar para eso nos vamos a quedar trabajando usted sabe que cuando se presenta un pliego de peticiones tenemos que tener sustentos técnicos y todo pero ya la pre, el inicio de demostrarle al gobierno de turno que los manavitan no se nos puede seguir soslayando está dada, será a nivel provincial seguiremos conversando con todos los cantones de Manaví en la parroquia Picoasá en Puerto Viejo se concluyó la rehabilitación del puente 5 de junio y varias autoridades estuvieron presentes en el lugar ha sido un proceso donde se ha escuchado a la ciudadanía porque es un sector muy dinámico en cuanto a su comercio pero también tuvimos que explicarles que hubo mejoras adicionales porque el puente, los estudios que se nos proporcionó no se habían identificado otras afectaciones y quedaron ya solucionadas esas afectaciones y hubo que destinar algo más de recursos algo más de tiempo, unas cuantas semanas más porque sabemos la importancia de este viaducto para integrar a todo Puerto Viejo con su parroquia emblemática Picoasá que es un dínamo de comercio y de producción no solo por sus artesanías, por su comercio sino también por su producción agropecuaria la obra va a terminar superando los 170 mil dólares ustedes están viendo que está totalmente iluminado el puente está prácticamente como nuevo se ha hecho un buen trabajo profesional portovejense y se lo hizo obviamente cumpliendo con todos los estándares y rigor técnico para que este puente dure mucho tiempo más en algún momento, en algún momento y siempre Picoasá podrá contar con la prefectura por este crecimiento que tiene esta parroquia se tendrá que pensar en un puente ya de hormigón probablemente más amplio y este puente puede dar servicio en otra comunidad de la misma Picoasá o del cantón Puerto Viejo hay muchas necesidades de puentes todavía en el cantón Puerto Viejo eso estamos haciendo en puentes como el de Hamas que lo vamos a reubicar por ahora obviamente un puente para la parroquia Picoasá que la conecte tendría que tener un plan de contingencia porque realmente es el dínamo y ahora hemos cumplido en el mejor tiempo posible con una obra que ustedes la están viendo en cuanto a la calidad en cuanto a su iluminación y también dentro del mes del manavitismo también lo celebramos a Puerto Viejo y a Manaví con amor con la entrega de estas importantes obras Sí, hoy día ya es la entrega el día de ayer el golpe de 3 y media de la tarde pues se abrió el paso lo que es el puente 5 de junio en lo cual pues estamos contentos, satisfechos ya que se cumplió con lo establecido del cambio de las láminas corrugadas del puente 5 de junio Este convenio fue 70, 30, 70 el consejo provincial y 30 el gas cantonal de Puerto Viejo en lo que era el cambio de las planchas corrugadas del puente 5 de junio y en lo cual pues se cumplió era un tiempo establecido de dos meses 60 días pero siempre y cuando no se encontrara algún daño otro daño que sí lo hubo por ejemplo, había parte de la estructura en cada esquina estaban deterioradas por el orín de algunas personas que lo ocupaban como servicio básico en lo cual eso también se cambió y ahora se puede decir que el puente sí se puede utilizar sin ningún inconveniente ya que los carros, las motos tenían inconveniente en lo que es las planchas que estaban lisas y se rebalaban pero ya ahora ya con las planchas nuevas con la plancha corrugada ya se puede dar un uso normalmente Andrea Delgado, presidenta Delgad Cruzita da detalles de la fiesta de parroquialización a desarrollarse en los próximos días Bueno, el día de hoy contentísimos vivimos esa gesta libertaria orgullosos de llevar el apellido Delgado orgullosos de pertenecer al linaje de don Eloy Alfaro Delgado revolucionario que gestó la libertad por Manaví y por el país entero la lucha por las mujeres y desde Cruzita rendimos homenaje justo a esa gesta libertaria un 5 de junio un día como hoy tuvieron que pasar 189 años para que se reconozca a la mujer Manavita al hombre Manavita como Cholo y Montuvio ustedes saben que soy orgullosa Chola Pata Salada y enhorabuena hoy firmaron el decreto de Cholos y Montuvio como un pueblo pluricultural Manaví histórico bien por Manaví bien por todos y cada uno de nosotros nos hace falta el tema de la salud el tema de la educación seguimos en esa lucha casi tirándole palos a la luna en el tema de la inseguridad lo mismo que pasa en todo el país lamentablemente la presidenta de Cruzita ha tenido que ser limitada ya por ahí le mandan a uno a callar pero ustedes conocen como somos y la convicción y los espero en los próximos días ya estamos muy cerca de la parroquialización 44 años de vida política de Cruzita los esperamos para disfrutar hay del desfile cívico-militar tendremos el tema de la sesión solemne tendremos fiesta se nos vienen las fiestas de San Pedro y San Pablo ya tenemos ya tenemos el tema de los campeonatos deportivos un poco de actividad si tenemos una obra la obra del centro de integración de los arenales de Cruzita un edificio de 107 mil dólares con apoyo del B que vamos a inaugurar justo para nuestra ciudad Becker Pollitt poeta portovejense indica que no hay apoyo para los artistas y nos da detalles de la fundación que lidera bueno en realidad pues los artistas de Puerto Viejo y de toda la provincia de Manaví se encuentran en este momento totalmente abandonados a la deriva ellos pues viven del día a día y en este momento como usted sabrá pues por la pandemia por el terremoto que tuvimos años atrás las oportunidades han sido muy pocas y por ende también sus ingresos también han sido acortados bueno en realidad pues yo estoy formando la fundación llamada Bellas Artes Manaví que va a tener la finalidad pues de defender los derechos y de ayudar con oportunidades y hacer que el arte y la cultura se extienda en toda la provincia de Manaví de ninguna manera las autoridades de la provincia que es su obligación además han prestado ningún tipo de ayuda ni apoyo a los artistas ni gestores culturales de hecho por decir el municipio tiene un millón de dólares anuales para trabajar en lo que es cultura y arte sin embargo absolutamente nada invertido en la cultura lo que ellos hacen es todos los años invierten en un reggaetonero pagan el millón de dólares y eso es lo que ellos creen que invierten en cultura y arte lo mismo pasa con los otros municipios de la provincia y con la prefectura más aún con la Casa de la Cultura de Manaví que es su obligación aportar con la creación del libro con la creación de oportunidades para la cultura y arte sin embargo no hacen absolutamente nada bueno en primer lugar mi saludo fraterno para todos cada uno de mis hermanos artistas en todo Manaví y decirles desearles pues un hermoso inicio de semana que ojalá pues haya mejores oportunidades para todos y cada uno de ustedes un abrazo inmenso desde su servidor Becker Polit gracias a todos ustedes amables televidentes por su sintonía y recuerden informarse siempre por fuentes oficiales somos últimas noticias Puerto Viejo y les deseamos que tengan un excelente inicio de semana la información tiene que ser exacta un equipo de periodistas siempre estará en cada lugar en cada suceso para contarnos lo que acontece el ayer en la noche estaba consumiendo todavía tendríamos que esperar usted tiene que estar siempre enterado de lo que pasa en Manaví información a cada instante somos últimas noticias